Bueno, ayer terminó la Feria de Abril. Ha sido una edición marcada por la crisis tanto que han pensado en cambiar el nombre de Feria de Abril por reunión más o menos concurrida de abril. Hoy el ABC publica una foto de la feria en la que dice la duquesa de Alba en la plaza de la Maestranza junto a seis jóvenes, todas ataviadas con mantilla blanca. Esta es la foto. El problema es que no nos dicen cuál es la duquesa. Y claro, van todas vestidas igual. Yo me he pasado un rato buscándola. Podrían poner, no sé, la duquesa de Alba, la primera por la izquierda de la fila de abajo o la que tiene tantos años como todas las demás juntas y la han barnizado y me hubiese ahorrado media mañana.